Si todo va bien, en las próximas horas Zuair Fedal se convertirá en jugador verde y blanco tras pasar hoy el reconocimiento médico. El central marroquí estará en Heliópolis hasta 2021 y supondrá un coste de 2 millones y medio de euros. Tiene pasaporte español, es internacional con Marruecos y mide 1,92. Puede jugar de central y lateral zurdo y en la pasada campaña culminó una buena actuación con el Alavés. Es una apuesta directa de Lorenzo Serra Ferrer. El Betis incorpora a Fedal con idea de ganar en agresividad, contundencia y envergadura. Junto a Petzela, Mandy, Jordi Amat y Tosca, en Heliópolis cierran en principio el capítulo de altas en la zaga. Y en el capítulo de salidas, la marcha de Jonas Martín ya es una realidad. Hoy pasaba el reconocimiento médico para firmar por el Estrasburgo por tres campañas. Ya solo queda Brasana como último superviviente de la nómina de fichajes del exdirector deportivo Miguel Torrecilla. La plantilla continúa preparando la temporada. La primera victoria llegaba el viernes frente al victoria de Setúbal por la mínima. Quique Setién parece percibir la mejoría. El próximo partido será el miércoles a las 9 de la noche frente a la Extremadura.